Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te anegarás Cuando pases por el fuego, ahí no te quemarás Ni las llamas arderán en ti Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te anegarás Cuando pases por el fuego, ahí no te quemarás Ni las llamas arderán en ti No temas porque yo te redimí, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo te redimí Te puse nombre mío eres tú, te puse nombre mío eres tú Y cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos, ay no te anegarás Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti No temas porque yo te redimí, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo te redimí Te puse nombre mío eres tú, te puse nombre mío eres tú Oh él lo profetizó y Cristo lo confirmó, oh él lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará, se derramará, se derramará Que el poder se derramará, se derramará, se derramará Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó Ay, que el poder se derramará, se derramará, se derramará Aleluya, y el poder se va a derramar allá En el punto de salvación, levanta tus manos Todo el mundo, todo el mundo arriba Saludamos a nuestra gente de casi igual como en Puerto Tigre Aleluya, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta tu mano arriba, levanta tu mano al cielo Levanta tu mano arriba, levanta tu mano al cielo Aleluya